Hola amigos de Rebel Sound, nosotros somos la Hora del Aula, banda de México Distrito Federal. Queremos felicitarlos por su quinto aniversario, les mandamos un fuerte abrazo desde México y les deseamos mucho éxito. Nos encanta la comunidad, nos encanta que las bandas puedan subir ahí sus propuestas y conocer así música de todos lados. Y recuerden, Stop Sopa.